No quiero esta vida, no sé qué hacer, sin él no la puedo entender, hoy sé que lo amo, pero sé tú es. Y en estos instantes estamos escuchando a Maricela, quien está cerrando con broche de oro esta noche de velada de coronación. Aquí en las Fieras de San Buenaventura, en su edición 69. Sus grandes éxitos de la Dama de Hierro se están escuchando justamente esta noche, donde todo el público de San Buenaventura y sus alrededores le brindan un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, esto es realmente otro rollo, yo soy Ana Lilia Cruz. No quiero esta vida, no sé qué hacer, sin él no la puedo entender. Hoy sé que lo amo, pero sé tú es. Buenas noches a Ana Lilia de Realmente Otro Rollo. ¿Cómo te sientes tú esta noche de haber estado aquí en las Fieras de San Buenaventura, donde estuvo hace dos años exactamente Jenny Rivera, quien fue fanática tuya? Fanática de mi súper amiga, me siento contenta, yo no sabía de que, yo pensaba, bueno, nunca pienso en eso, pero es una amiga mía y la llevo en el corazón y me acuerdo de tantas cosas que la adoro y el público la adoraba y me da gusto poder cantar y decirle, ayúdame por favor, porque yo sé que está conmigo, es una bella persona en sí, es un bello espíritu, vamos a decir, ¿verdad? Y pues a veces se siente sentimental uno, pero ¿qué vamos a hacer, mamá? ¿Algún mensaje que le quieres enviar a las nuevas generaciones que interpretan tus melodías? Está increíble, no lo puedo creer que todavía sigan, me hacen cantar las mismas canciones over and over, como siempre, ¿verdad? Para mí ya son viejitas, pero ustedes son, no sé, algo nuevo, no sé, hay otra persona, es clásica, pero los adoro por cantar mi música, porque de veras le canto al amor y mucho amor para todos y sigan adelante, son bellas. Por último, ¿puedes enviarnos un saludo para la cámara de Realmente Otro Rollo? Para mis amigos de Realmente Otro Rollo, les saluda Marisela, su dama de hierro, les deseo lo mejor, mucho amor siempre, gracias por estar conmigo y hasta pronto. Realmente Otro Rollo Realmente Otro Rollo